y 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 hola buenas noches dios les bendiga acá estamos estamos por empezar esta parte de alabanza y bueno mi nombre es fernando y y bueno vamos a alabar al señor en esta noche usted allá del otro lado pueda también estar con nosotros por ahí pedí un himno que quiera que cantemos y bueno conectarse compartir para que tu amigo tu familia pueda en esta noche compartir con nosotros y bueno ya estamos para cantar tan emías que están aparte de teclado tan marcos y bueno nosotros vamos a estar alabando al señor en esta noche y y y y y y y con Marco, vamos a estar leyendo y vamos a estar solicitando bueno, si está en nuestro repertorio vamos a estar cantando y bueno, complaciendo a cada uno de ustedes, espero que sea de bendición ahí en tu hogar juntamente a tu familia y bueno vamos vamos a comenzar con una canción conocida llevada por título dolor así que vamos a estar probando como sale esta primera alabanza y bueno, usted ya diga si se escucha, no se escucha y bueno, vamos a alabar al señor ¡Doló! 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 De procurar y no haya una salida. Es tan sufrido ver a alguien perder la vida. El desespero toma cuenta del corazón. Dolor. De reclamar la petición no respondida. De esperar y ver la vida destruida. De concluir que no existe más que hacer. Pero él viene allí y viene a decidir. Y si tu caso está perdido, él hace lo imposible. Porque él tiene poder. Él te hace vencer. Él es su mejor amigo. Y su nombre es Jesucristo. Si fue él que apareció después de cuatro días que Lázaro murió. Aquella tumba fría ya no existía. Una esperanza, una solución. Si fue él el mismo que habló. Diciendo soy la vida y la resurrección. Cuando él dice Lázaro están para afuera. Cuando él sorprendió. Cuando él sorprendió aquella multitud. Él va más allá de la medicina. Cuando él tiene que dar. Cuando él se pierde sus manos. Cuando ya no hay salida. Cuando se pierde la vida. Él todavía tiene la solución. Es la más allá de la medicina Cuando él extiende sus manos Cuando ya no hay salida Cuando se pierde la vida Él todavía tiene la solución Él todavía tiene la solución Es signo de victoria Y usted que está del otro lado allí Pueda también compartir su comentario O pueda también expresar algo Nosotros vamos a estar compartiendo Para que otras familias Otros amigos de todo el país También del mundo Porque nos están escuchando desde Alemania también Pueden ahí los hermanos de Alemania Los hermanos de Estados Unidos también Puedan recibir esta bendición De parte por esta alabanza Por la palabra de nuestro siervo Que estuvo trayendo hace unos instantes Y bueno, usted que está del otro lado Pueda recibir las bendiciones De nuestro Señor Jesucristo ¿Está bien? ¿Cómo se? ¿Y eso? ¿Sí? 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 Él es el hombre que tuve el poder De andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer el mar? Calma En el momento en que la tempestad Quisiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Él es el hombre que tuvo poder Nacerá Israel Caminar por entre las aguas del Marroco Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando estés frente al mar Y no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si atrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entornar El himno de victoria Cada vez que el Marroco tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la zona más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Al son de Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Y en el nombre del Señor el himno de victoria Él es el hombre que tuvo poder Ya será Israel Caminar por entre las aguas del Marroco Hizo camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando estés frente al mar Y no tengas que atabezar Y al mar se lo reconoce Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si atrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entornar El himno de victoria Cada vez que el Marroco tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la zona más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogará Haz como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Himno de victoria Himno de victoria para los hermanos que les gusta este himno Y han pedido Ahora vamos a estar cantando El himno, nuestra letra Que lleva por título Milagros Para todos ustedes Saludos para los hermanos de Colón También los hermanos de Buenos Aires La hermana Irma Machado desde Buenos Aires San Vicente San Vicente Roberto Núñez El hermano Roberto Núñez ¿Cuál más? Los hermanos de Aristóbulo del Valle Los hermanos de Panambí también Que nos miraba El Dorado Un saludo grande para la familia de Patricia Córdoba Los hermanos de Córdoba Son de Córdoba Aníbal y Carlos Carla Aníbal y Carla Así que Dios los bendiga a todos ustedes hermanos Y es una alegría para nosotros Que todavía no tuvimos la oportunidad De llegar por ahí en estos lugares Poder estar llegando a través de este medio Que es tan también especial Porque podemos llegar hasta su hogar Con nuestros signos de alabanza Vamos a estar cantando milagros A pedido de muchos hermanos Y bueno también para muchos niños Que les gusta cantar Que podamos reunir su familia Y cantar justamente con nosotros Esta alabanza Que nos llena de fe Como esta mujer que puso todo de sí Para llegar hasta donde estaba el maestro Tal vez estaba apretada Por la multitud Pero ella puso todo de sí Tal vez no tenía fuerza Tal vez no tenía alegría No sé cómo estaría el estado de ánimo De esta mujer en este momento Pero debería estar muy triste Pero ella puso de sí Para llegar hacia Jesús Y poder recibir este milagro Tan esperado que esa mujer Espero por tanto tiempo Gastó toda su economía Esperando un milagro Esperando recibir algo Que alguien le dé una esperanza Esa mujer está Como mucha gente Están en muchos países Que están con este virus Infectado a todo el mundo Y están que la medicina No tiene la cura No tiene remedio para esta enfermedad Para este virus Esta mujer también no tenía En aquel tiempo La medicina Para su necesidad Para su problema Para su enfermedad Pero esa mujer Depositó la fe Y ella puso todo de sí Y dijo Voy a tocar este borde De este manto Y yo sé que la cura Voy a recibir Tal vez usted Todavía acá estamos Todavía bien Y las noticias Todos nos asustan Pero quiero decirte Si nosotros logramos Tener la fe De esta mujer De agarrarnos Por el manto del Señor En oración En nuestros hogares Con nuestra familia En nuestros hijos Yo sé que Va a ser como Las maldiciones De Egipto Vamos a estar Con la sangre Del cordero En nuestra casa Y esto va a pasar Por arriba de nuestra casa Y no nos tocará A nosotros No nos tocará Nuestra familia No nos tocará A nuestros seres queridos Porque la sangre De Jesús Estará en nuestro hogar La sangre del cordero Estará En el tintel De nuestra casa Así que Dios te bendiga Queridos hermanos Y acá le dejamos Milagros para ustedes Ahí le choquea Leo Bien tenemos Antes de alabar al Señor Tenemos a Familia Hermano Orlando O Verá Ahí hay bendiciones Para Orlando Y su familia También Johnny Núñez De día 25 Que Dios le bendiga Y tantos hermanos Que nos están Escuchando Que el Señor Te pueda seguir bendiciendo ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los recursos, más no encontró la solución Esta era una mujer, llena de amargura y soledad Pero un día ya escuchó, de Jesús del Nazareno Sé cómo yo la hizo, hasta él se acercó Y al tocar su manzuela, curada quedó No sé si vino corriendo, no sé si vino arrastrándose Yo sólo sé que él ya atravesó la multitud Yo sólo sé que él ya se acercó a Jesús Ella tocó, ella creó En el poder de Jesús Sólo tienes que creer Sólo tienes que sentir Que Jesús está aquí ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si vino corriendo, no sé si vino arrastrándose Yo sólo sé que él ya atravesó la multitud No sé si vino corriendo, no sé si vino arrastrándose Yo sólo sé si vino arrastrándose Yo sólo sé que él ya se acercó a Jesús Ella tocó, ella creyó Ella tocó, ella creyó En el poder de Jesús Sólo tienes que creer Sólo tienes que sentir Que Jesús está aquí Sólo tienes que sentir Sólo tienes que sentir Que Jesús está aquí Dios te bendiga Y bueno, te bendiga muchísimo con esa alabanza Y bueno Dios le bendiga a todos los hermanos que están ahí Conectados con nosotros Si algunos quieren escuchar alguna canción en especial Andá a escribirnos Y nosotros vamos a estar cantando Vamos a cantar Nos está pidiendo el himno mexicano Que está en nuestro material Que es Vuelvo a ti Bien, vamos a lavar al Señor con esta alabanza Y usted que está al otro lado Siga comentando Estamos acá compartiendo Y bueno, hay varios hermanos que nos están escuchando De varias provincias Varias localidades Países también Hay hermanos del Paraguay Que nos están escuchando Dios le bendiga Allá la hermana Verónica Creo Verónica es la hermana también Que está ahí escuchando Y otro hermano del Paraguay Que nos están escuchando Que el Señor pueda bendecir la vida de ustedes Y vamos a lavar al Señor esta alabanza Y bueno, en esta alabanza veníanos a acompañar Y va a ser la tercera voz Y usted al otro lado allá escuchando Para que el Señor te siga bendiciendo Despreciada y con angustia me sentí Y ya mis ojos se cansaban de llorar No quería ver un nuevo amanecer Porque me atormentaba Mi triste situación Y ya que tan yo De mí se había olvidado Y dije no es posible Seguir viviendo así De pronto di al cielo Yo bajo las espinas También gota de sangre Y viste mi Señor Por mis penas Por mis penas Lloraban Y en medio de llorar Llegó un ser divino A mi alma se vienta Pero agua, agua, agua viva Y todo en mí el dolor Y me tomó en sus brazos Me dijo Ven conmigo Y las lágrimas Él me quitó Ya no quiero Seguir viviendo así Sin tu mano Sé que no voy a poder Ya no quiero hacer Lo que no vengo a hacer Solo quiero mirarte Y no voltear atrás Permíteme vivir La vida en su santidad Y así tus ojos Miren mi puro caminar Quiero ser como tú Quiero andar como tú Quiero ser como tú Y aún ser como tú Yo te ruego Dios mío Y en medio de llorar Llegó un ser divino A mi alma se vienta Le dio agua, agua viva Quitó de mí el dolor Y me tomó en sus brazos Me dijo Ven conmigo Y las lágrimas Él me quitó Dios le bendiga hermanos De Colombia Bien, acá estamos Vamos a cantar una Avanza más Y bueno, tenemos hermanos de Colombia Que recién se hicieron presentes ¿Cómo es el nombre de la hermana? Lady Joana Lady Joana Niño Niño Sí, la hermana de Colombia Que nos está escuchando Dios te bendiga Para vos que estás allí En ese país también Que el Señor pueda guardar tu hogar El Señor pueda bendecir tu vida Y tu familia Y la mano del Señor Que está con nosotros Estará con ustedes también Ahora vamos a estar cantando Acredite Para todos nuestros hermanos De Brasil Que nos están mirando Dios abençoe su vida Querido hermano Querido hermano Y vamos a cantar Una alabanza Una abençoada Canción Para vosotros también La banda Cachidão Así que Que Dios lo bendiga A todos aquellos hermanos Que entiendan Y les gustan el portugués Así que Va a salir para usted Acredite Que você vai conseguir Esta luta Esta luta Vai ter fin Você vai vencer Acredite Que o deserto Vai passar Tua hora em vão Vai chegar Deus não te esquecer Acredite Que as muralhas Onde vai E a impotera É no impossível Que Deus se revela Ele faz o inesperado Acredite 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 Que Deus vai mudar de vez A sua história Ele já determinou Sua vitória Ele já determinou Sua vitória Chegou a hora de vencer Acredite 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 Não desista Proxiga A parte Deu 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 Irmão Todo instante Você não pode Reiguar Não Deu 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 Intercapacitou Adorar Você Que mais Que vencedor Ninguém Deu 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 Acredite Acredite Que Deus vai mudar de vez A sua história Ele já determinou Sua vitória Meu irmão chegou A hora de vencer Acredite Não desista Proxiga Deu 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 De un polignón, de un ladrón, sin que te capacitó Adorándose, que machi vencedor Ni que machi va a separar Ni que machi va a separar Bueno, hasta aquí llegamos Dios lo bendiga a todos ustedes, queridos hermanos No te olvides que también nos podés encontrar en la página de Yoctú Como el dúo Fernando y Araceli No te olvides de suscribirte y mira todos nuestros videos Espero que Dios le bendiga, tranquilo Bueno, así como se habló desde el principio Siempre estar en la voluntad del Señor y seremos protegidos Así que Dios lo bendiga, acá le saluda Fernando Dios le bendiga a todos los amigos, hermanos que estuvieron compartiendo Vamos a recordar hermanos allí de acá, de toda la Argentina De la provincia, de Buenos Aires También hermanos que están compartiendo de Colombia, hermanos de Alemania De tantos lugares de nuestro país, de la provincia Y del mundo también, que el Señor pueda bendecir su vida Y creemos que el Señor va a poner su mano donde usted está A su familia, a su amigo, a su familiar Y que el Señor Todopoderoso que es grande en misericordia estará con nosotros Dios le bendiga Y bueno, nos quedamos hasta aquí Y bueno, hasta la próxima Y seguramente vamos a volvernos conectar el día de mañana Así que usted esté atento Creo que el mismo horario Así que a partir de las 9 Después de la palabra de nuestro siervo Vamos a estar nuevamente alabando al Señor Dios le bendiga en esta noche A todos ustedes Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!